Yo lo que, oro 24 en la casa, magnético 15, you want to music, mitad robot, mitad humana Yo lo que, tengo todo de prisa, camisa de brillo, poloche de brillo, hola vallatero Y ella se fue, lejos de mi, con la promesa de que volvería, y me juro, que iba a escribir Justo llegando, di todos los días, y el tiempo paso, no se nada de ti A una llamada en tu mejores días, y una canción, tuve que escribir Justo esperando que le escucharía, mi amor, la internet, esta vez Tuve la comunicación, con esta vez, y de una vez La señal de tu recepción, cuando me quieres, te duele Tuve la comunicación, con esta vez, y de una vez La señal de tu recepción Oye mamá, tu no sabes hacerlo, jajaja, tu no eres de coro Mayukuro, James Suendo Down Swing Bam Down Eba Toco en ese guía Toco en ese guía Matingoro, filones Bang Se fue a París, lejos de mí Iba buscando a su mejor estía Y una mansión, y un sueldo de atriz Nunca me dijo que me olvidaría Me amó la internet Es la red Maldito email Tiene comunicación Con el jardín Y de una vez La señal de tu recepción Mami Tiene comunicación Con el jardín Y de una vez La señal de tu recepción ¡Vamos allá! ¡Muérate ya! No te mueras Espera que yo te mate Tiene comunicación Tiene comunicación Tiene comunicación Tiene comunicación ¡Cara Hilton! ¡Now! ¡Eva! ¡Sígelo! Música Camisa de brillo ¡Hola, ballatero! ¡No! 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 ¡Epa! ¡No! ¡No! ¡Epa! ¡No! Llamo a la internet, esta vez, un viaje en comunicación, conéctate y de una vez, la sueña de tu reflexión, con violín y monstruo, pa' que te mate.